República Dominicana asumió un asiento como miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para este año y el próximo, que asumió por vez primera en su historia la presidencia mensual rotatoria de este organismo responsable de la paz y seguridad del mundo. República Dominicana ocupará en relevo de Bolivia uno de los dos asientos reservados para Latinoamérica y el Caribe, mientras que el otro lo mantendrá Perú. La asunción del cargo derivó de una elección en junio pasado con el apoyo de 184 de los 193 países miembros de la ONU. El canciller dominicano, Miguel Vargas Maldonado, destacó que la agenda de su país se centrará en la defensa del medio ambiente, la promoción de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el rol de las mujeres y los jóvenes y la paz. República Dominicana es el único país que nunca había estado en el Consejo. En total, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países, 10 temporales y 5 permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, que además cuentan con derecho de veto. Las 10 plazas no permanentes se distribuyen por regiones, 5 para los estados de África y Asia, una para Europa Oriental, dos entre los estados de América Latina y el Caribe y otras dos entre los estados de Europa Occidental y otros estados. Notimex.